Hay una tierra que da nombre al mar Que baña el norte Desde su costa se dirigía un barco pirata Cinco figuras permanecen aún en su cubierta Y aunque se hunda se resisten a tocar la arena Quedan botellas de errón y un cañón con protagón Música Música Intento no tragar pobrecerá Cuanto más tienes más, tienes más esclavo eres No voy corriendo tras la novedad Coño la última moda, la música de ahora Algo resurge en la clandestinidad y se hace natal Música Hay pelos de colores, siguen viendo chupas de gras Somos el rock, somos el boom Somos la resistencia, quiero gente con cojones Para que me des de la pena Quiero un terror lleno de actitud Quiero ganar la guerra Música Cuando hay progreso trae medio gritar Música Y que en abidas no hay días con mierdas modernas No me interesa la masa social Música Y los que se aburrieron Ya no quiero que vuelvan Música La selección natural Han de ser toda la escala Música Hay pelos de colores, siguen viendo chupas negras Somos el rock, somos el boom Somos la resistencia, quiero gente con cojones Para que me des de la pena Quiero un terror lleno de actitud Quiero ganar la guerra Música Somos el rock, somos el boom Somos la resistencia, quiero gente con cojones 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 Gracias.